¡Pillado! Así que usted es el hombrecillo que me ha estado siguiendo. ¿El hombrecillo? ¿Cómo se atreve? Para su información, tengo un tamaño más que respetable para ser un umpa-lumpa. ¿Un umpa qué? De hecho, en Lumpalandia se me considera un grandullón. Me llaman el Grande. Lo siento. Damas y caballeros, saludos a todos. Me llamo Willy Wonka. Verá, soy una especie de mago. Prepárese para maravillarse. Una tetera. Inventor. Les presento el automático Wonka-paseador de Willy Wonka. No me hagan repetirlo. Y chocolatero. El mejor chocolate del mundo. ¡Uh! Es bueno. Demasiado bueno. Y todos pueden permitírselos. Hasta los... ¿Los pobres? No le gusta que nombren a los pobres. Queremos mandarle un mensaje a Wonka. ¡Nada de vender bombones en esta ciudad! Por recibir algo más que ese golpe en la cabeza. ¿Qué golpe en la cabeza? ¿Pero qué me pasa hoy? Debería plantarles cara. Se merecen un 1 o 2. Tengo una idea. ¿Por dónde empezamos? Por hacer chocolate, evidentemente. ¡Corred! Todo lo bueno que hay en este mundo empezó con un sueño. Aférrate al tuyo. Ha llegado la hora de cambiar el mundo. Un pal, un pal, dumpe, ti, ti. Ir en turista no es para mí. Buenas noches. Me reclino. ¿Qué sucede? Nada. Bueno, algo pasará. ¿Por qué ha dicho... Olvídelo. Muy bien. Lo ha hecho otra vez. Dígame ya qué pasa o le clavo un palillo con mala uva.